¿Cuál dirías que sería el instrumento más adecuado para empezar si ibas a hacer música? O sea, el que más mejor te va a venir, el que mejor te va a venir a ti para poderte hacer un camino a través de la música, sea cual sea el aspecto, ¿sabes? Donde caigas, ¿no? Depende de tu edad, pero si a mí me preguntas, el canto es... Es que mucha gente no nos considera ni siquiera músicos, pero el canto bien llevado, sobre todo en niños, te abre todo el panorama y el gusto a la música para que empieces a buscarla. En Estados Unidos es más común que desde primaria los niños ya están en coros y en coros que hacen voces y en coros que se presentan. Bueno, aquí en el país hay coros para cantar el himno nacional. Sí, todos en unísono. Y está bien porque también hacer un unísono es difícil, un buen unísono es difícil. Este, pero si me preguntas si por un instrumento específico, yo creo que el que tú quieras y buscar un maestro. El que sea y donde sea vas a cabear. Perdón, un eructo. ¿Cómo? Donde sea vas a cabear con cualquier instrumento siempre y cuando te especialices. Sí, sí, sí. Obviamente si vives en un espacio chiquito y quieres tocar la tuba, pues es como, no mames, güey. O la batería. Mejor cómprate una trompeta, ¿no? Pero sí, lo que la gente quiera estudiar está bien, porque si en verdad les gusta lo van a aprender. Pero con maestro, porque últimamente mucha gente aprende en YouTube y no está mal aprender en YouTube. Pero aprendes con muchos errores técnicos o aprendes con cosas que a la larga te pueden afectar a la salud. Ya sea en digitaciones o en cualquier cosa física por no aprender de manera adecuada. Y luego está complicado también aprender porque no hay como que un progreso establecido. O sea, a lo mejor te encuentras con algo que te es más complejo y dices, ok, ese es el siguiente paso. Pero no hay un progreso, ¿cómo se podría decir? Paulatino, que sea sano y que te vaya acostumbrando tu cuerpo a entenderte. Todo instrumento tiene... Pero, no, pero, o sea, aprendiendo empíricamente a través de videos, ¿me explico? Ah, ok, sí, es correcto. Y no hay alguien que te esté viendo así para decirte, ah, sí está bien. Porque a veces nuestra percepción de cómo se ve mi mano no es la misma que como la está viendo la persona que está enseguida. Entonces, yo aquí las veo bien, pero en realidad tengo levantadas las muñecas. Entonces, sí se necesita una persona que está ahí para decirte, eh, corrige, corrige, corrige para evitar lesiones futuras. Y obviamente, pues, ya es caro, ¿no? O sea, no es para todos ya tener a lo mejor un maestro tan personalizado. Pero, tanto la UASH como la UACJ y como casi todas las universidades o programas de cultura tienen clases y hay actividades en donde puedes hacerlo. Por ejemplo, allá en Juárez tenemos Bellas Artes en la universidad en donde dan clases a niños desde 4 años, no, desde 6 años hasta señores de 87. Y una vez estuve en Solfeo en clase a una señora de 80 años. O sea, en realidad es buscarle, pero universidades, gobiernos y demás están, hay muchos que están comprometidos con el arte en algunas cosas, ¿verdad? Y mal pagados. Sí, eso sí, están muy mal pagados los maestros. Entonces, si usted toma clases en alguna de estas academias. Si usted me lee en la calle. Ay, pásenos un barro, no se agachen. ¿Y cómo fue ya entrando a ser maestro? O sea, me dices que das clases ahora. Sí, yo trabajo para Bellas Artes de la universidad y... ¿En qué momento decidiste? Pues desde siempre me ha gustado la docencia. Desde los 18 años empecé a ir a escuelas así como que a ayudar a los coritos de las escuelas. Y me llamaba mucho la atención. Y luego empecé a cantar en el coro de la universidad. Y empecé a salir así como mucho a cursos en donde nos enseñaban como la didáctica del coro y la didáctica de la voz en niños. Y luego también en adultos. Entonces fue como empezar a ponerlo en práctica y me empezó a gustar la docencia. Y aquí sigo y espero seguir muchos años dando clases.